Hola, amigos, aquí estoy Ciro, aquí y espero que estén súper bien. El día de hoy estamos en un nuevo video, pero con unas invitadas muy especiales. Así que van a aparecer en 3, 2, 1... ¡Aquí están! El día de hoy, como lo vieron en el título del video, vamos a estar tallando calabazas. Y la idea más... más creativa va a ganar. Este, aquí no va a ser con cara de una calabaza normal, bueno, si quieren sí. Pero pueden hacer cualquier tipo de figura que se les ocurra. O sea, ustedes hagan lo que se les imagine, ¿va? Ok, va. Tenemos nuestro kit de talla de calabaza. Hay que dejarlas aquí y vamos a ir ganando. 3, 2, 1, vamos a iniciar con nuestras creatividades. Ok. No sé qué hacer, no lo sé. Yo ya. Yo voy a hacer la cara de la roca. 1, 2, 3, manzana. No, yo no dije nada. 1, 2, 3, calabaza. A mi guakis ya lo estoy marcando con Sharpie para que... Ya no se borre. No se quita la etiqueta. Un perrito. Me quedé sin idea. Y un X de. ¿Y yo no voy a usar el faux? No, me salieron los ojos. A ver, la tuya. A ver, hagamos el faux. Es que no me gusta. No, no, no. Ay, huele feo. Pues sí. El agua. Está cruda. Sigo sin saber qué hacer. Amigo, aquí es como que le sale algo feo. Es el como juguito. Ya salió. Amigo, aquí ya terminé mi calabaza. Esos ojos tan hermosos que me gustan. Lo tienes que dejar hueca. No, no tienes que huecar, si no se te va a pudrir al segundo. Es que le tienes que sacar todo el relleno por ahí. Ahí es que le tenías que hacer el hoyo más grande. Bien, quedó mi carita, estética. Eso es más difícil de lo que pensaba. Voy a manjar el calabaza. No es fácil, chica. Imagínate con una calabaza más grande. ¿Horchata o Jamaica? Jamaica. Jamaica. Ya digo horchata. ¿Seli es la única que puede hacer horchata? Sí, horchata. ¿Playa o montaña? Playa. Depende. Sí, depende. Depende del clima. ¡Ay, qué asco! Digan una palabra. Tienen que cantar una canción con esa palabra. Rosas. Cerca. ¿No? No. Estoy cerca de alcanzar. Esta es muy fácil. Tumba. Tumba la casa, mami. ¿Te vas a morir? ¡Mi nombre es una tóxica! ¡Chica, tóxica! ¡Pes! Por la boca muere el pez. A ver, me toca. Detiene. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Amigo, aquí. Esto es muy asqueroso. Sí. Demasiado. Y huele muy feo. Y le saqué todo esto. ¡Hala! Yo soy chica, nieto, no te olvides de eso. Tus comentarios, hermanos, ahora y me dan miedo. Hola, hola, yo soy chica, nieto, hola. Me veo la que canta, pero canta mejor una gallina. Yo veía toda la pendeja, ¿verdad? Yo igual. Qué cool. Vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. Es que esto no se quita. ¡Ah! Hola, se siente rico. ¿Qué? Ya me estás bien. No, 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 ¿por qué haces eso? ¡No! ¿Por qué le corté de más? No manches. Le corté todo eso. Bien. ¿No? Ve, papi. ¿Oye? ¿Bien? Lo que me pasó. Trágico. Miren. No, vallenas. Le corté todo esto y era nada más hasta acá y le corté hasta acá. ¿Ah? Y es una calabaza toda pedorra. Me ofendiste el regacho. No, 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 no. No, 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 no lo estamos haciendo con supervisión de un adulto. Ustedes no lo hagan sin supervisión porque se puede importar con lo que sea y si no. ¿Ya? La voy a enjuagar. Ahorita regresa. Hay que hacer equipo. A ver, yo conmigo aquí. Yo pido contestar. Espera, déjala. Agarremos la visión. A ver, agárrate este bote. ¿Despejo? ¡Despejo, despejo, despejo, despejo! La guerra de calabaza comienza en 3, 2, 1. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Abre, corre! Amo mi puntería. Después de la guerra de calabazas, ya estamos aquí con nuestras calabazas, otra vez ya Bueno, así que vamos a decir cada una de qué se trata nuestra cabeza. La mía es la cara de la roca. Bueno, el mío es un perrito, según yo es un perrito. Este... Y yo. No me dio tiempo de hacer casi nada, esta es la lengua. Y ya. El mío es un gatito y por atrás tiene un corazón y es un topo, ya que la tapa se ve muy chiquita. Y la mía es un XD, porque le iba a hacer otra cosa, pero no supe cómo, así que la hice así. Y no tiene tapa porque no sé dónde quedó. Pero vean, está bien calva. Les vamos a dejar las calabazas cenizas y ustedes van a votar por cuál les gusta más y la que les guste más, ¿qué puede ganar? Un chocolate. Va. Un viaje a Nueva York. A Nueva York. Cantado incluido. Va. Así que nos vemos en el próximo video. No olviden seguirlas en todas sus redes, a Pau como Paula Camp. Soy Paula. Bueno, así. Azul, ¿cómo? Azul la lengua. Y a mí como soy Rijichou. Va. Entonces no se olviden y nos vemos en un próximo video. Chau.